Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos a darle la bienvenida al abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela para saber cuál sería el marco legal para este proyecto de ley que permitiría portar armas sin permiso en la Florida y sin un entrenamiento debido. Y más adelante vamos a estar hablando con un armero, con un conocedor, instructor de armas por décadas para también conversar con él y ver esos dos ángulos de cómo ven esta posibilidad aquí en la Florida. Abogado, como siempre un gusto y un honor tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias. El honor siempre es mío compartir con ustedes y con los que nos escuchan. Y debemos aclarar que el abogado, como hobby, también es un campeón de tiro, de tiro al blanco. Entonces es un hombre entrenado, es un hombre con un conocimiento de competencia internacional y demás. Digo esto para que las personas entiendan de que más allá de la parte legal, pues estamos hablando con un experto en armas de fuego. Abogado, ¿cómo usted lo ve? Bueno, lo principal que hay que entender es que la segunda enmienda que está codificada en la Constitución de los Estados Unidos provee un derecho constitucional de poseer armas, pero no confiere un derecho constitucional al porte oculto de armas. Esas regulaciones se le dejan como poderes reservados a los diferentes estados para administrar ese derecho y eso puede variar de estado a estado. Por lo tanto, la legislatura de cada estado puede crear leyes que administren y que creen un grado de control sobre la forma en la cual se puede ejercitar ese derecho constitucional. Eso no es algo que ocurre solamente con la segunda enmienda. Eso ocurre con cualquiera de los derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la libre expresión. Sabemos, y ustedes deben saber mejor que nadie, teniendo un micrófono y siendo parte de la prensa, que el derecho a la libre expresión tiene muchas limitaciones. Es un derecho donde las personas pueden decir lo que piensan, pero tiene limitaciones desde el punto de vista de que no se pueden hablar mentiras, de que no se puede hablar acerca de personas, cosas que se saben que no son verdad, no se puede hablar de una forma inflamatoria que podría causar hasta cierto punto peligro para la comunidad. Es decir, todos los derechos constitucionales tienen un precio y el precio es una responsabilidad. Algo que el estado cuando regula la segunda enmienda tiene que tener siempre en mente es el alto grado de responsabilidad que tiene el estado de asegurar el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la tenencia de armas y en términos de lo que la legislatura tiene autoridad para hacer, legislar de una forma que administre ese derecho, de una forma que sirva para proteger no solamente el derecho constitucional de tener armas, sino el derecho de las personas en la comunidad de estar libre de ciertos peligros que podrían ser evitados. Yo, personalmente, sí, soy miembro de la Asociación Nacional del Rifle, soy oficial de seguridad en los campos de tiro que se rigen por las pautas de la Asociación Nacional del Rifle, pero, y además, estoy a favor de la enmienda, segunda enmienda, y defiendo la segunda enmienda, pero, como siempre digo, esos derechos no son absolutos, y, por lo tanto, hay que tener un grado de responsabilidad personal, al igual que los estados tienen que tener un alto grado de responsabilidad de la forma que legislan lo que pueden hacer las personas y no pueden hacer las personas. Dicho eso, he tenido la oportunidad de leer un poco, no he estudiado minuciosamente todos los puntos, pero de leer el proyecto de ley que ha sido presentado en la Cámara Baja del Estado de la Florida, es un proyecto de ley que, obviamente, está escrito por políticos, no por abogados, ni por personas conocedoras en el área de armas, ni en el área de derecho constitucional. Es un documento que tiene unas 63 páginas. Ese documento va primero a comité, después se discutirá en el pleno de la Cámara Baja, procede al Senado, una vez que se vayan haciendo las revisiones, las correcciones, se van sumando, se van restando cosas, una vez que tengan eso de esa forma, se somete a un voto, se somete a un voto en el Senado, un debate en el Senado, y después procede a la oficina del gobernador, donde el gobernador ya ha indicado que firmaría alguna versión de este proyecto de ley que estipula que no va a ser necesario tener una licencia como tradicionalmente ha sido en el Estado de la Florida, sino que va a un porte constitucional. El porte constitucional quiere decir que una persona que tenga cierta edad, 21 años, que sea residente del Estado de la Florida o de otro Estado donde exista reciprocidad, y no esté convicto de un crimen que lo pueda descalificar o que lo convierta en un convicto criminal, puede entonces ejercitar su derecho si este proyecto de ley pasa a la legislatura y es firmado en ley a poseer armas ocultas. El problema principal, y no estoy necesariamente en contra del porte constitucional, pero sí estoy en contra del porte constitucional de la manera que está siendo presentado en este proyecto de ley. Y digo eso porque este proyecto de ley elimina, junto con la necesidad de tener una licencia, elimina la parte de la ley que requiere que las personas que van a portar armas demuestren un grado de destreza con un arma de fuego completando o cumpliendo o cumpliendo con algún tipo de curso de seguridad, algún tipo de curso o entrenamiento promulgado por la Asociación Nacional del Rifle y de esa forma obtener cierta instrucción. Esa instrucción está basada en ciertos niveles, es una parte práctica, parte práctica del funcionamiento del arma, de cómo es que uno tiene que desarrollarse con respecto a la operación segura de un arma de fuego. Tiene una parte práctica de entrenamiento disparando esa arma de fuego bajo la instrucción de un instructor certificado en el estado de la Florida que entonces emite una certificación de que la persona ha pasado ese curso, que entiende el funcionamiento del arma, que tiene cierto grado de destreza con respecto al uso del arma. Y más importante que nada, en gran parte, o por lo menos igualmente de importancia tiene, que esa persona haya pasado un curso donde entienda las provisiones del capítulo 790 de las leyes estatales en el estado de la Florida que promulgan cómo es que se puede establecer una tenencia de armas que sea segura y establece ciertos parámetros de dónde puede llegar el arma de qué manera la puedes portar, dónde la puedes portar, lugares donde no puedes estar con ella y una forma específica de cómo esa tenencia de armas o ese porte de armas tiene una influencia en tu derecho constitucional a la defensa personal. ¿Por qué? Porque para tú ejercitar tu derecho a defenderte con un arma de fuego tienes que comprender cómo funciona la ley. Tienes que estar seguro que puedes utilizar esa arma de una forma segura porque una vez que utilizas el arma en defensa personal, después de que ocurra ese momento crítico importante que ocurre en cuestión de fracciones de segundo donde tienes que tomar esa decisión, todo eso va a ser revisado minuciosamente por la policía que investiga ese uso de fuerza y va a ser investigado por la fiscalía que va a determinar si ese uso de fuerza con esa arma es apropiado bajo las circunstancias y si constituye un uso de fuerza razonable dentro de las circunstancias. Y eso es importante por la siguiente razón. La defensa personal es una defensa absoluta a un cargo de homicidio o un cargo de un crimen violento donde tú utilizas esa arma de fuego para defenderte a ti o defender otras personas que pueden estar en el mismo peligro. Y entonces eso responde a un sinnúmero de reglas que se van a utilizar en la Corte donde se va a estimar si ese uso de fuerza es razonable bajo las circunstancias y si la respuesta es no entonces las personas que hayan utilizado ese grado de fuerza no razonable van a encarar cargos criminales y podrían ser sometidos a la justicia en el Estado de la Florida que podría resultar en que podría ser convicto de un crimen utilizando esa arma de fuego. Entonces por lo tanto un proyecto de ley o una ley que podría ser firmada por el gobernador que excluya el requisito de estar entrenado de haber recibido instrucción de tener un continuum de educación y de entrenamiento a través del tiempo donde tú has portado esa arma donde tú has estudiado la ley y donde tú tienes ciertos conocimientos de cómo dónde y de qué forma puedes utilizar el arma de fuego no teniendo eso va a incrementar muy altamente las posibilidades de que puedas tener consecuencias delictivas criminales en la corte o inclusive también civiles por usar el arma de fuego indebidamente por lo tanto retirar este requisito de la ley no requerir que para que una persona porte un arma de fuego y lo utilice de esa forma no tenga que recibir una instrucción y no tenga que demostrar que puede utilizar el arma de fuego que conoce las leyes está básicamente poniendo en peligro la seguridad de esa misma persona o poniendo en peligro la seguridad de otras personas en la comunidad y es por eso que eliminar ese requisito para mí invalida totalmente la idea de que una persona pueda portar constitucionalmente ya que para mí eso crea más problemas que soluciones definitivamente yo estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo inclusive muchas personas bajo ciertas circunstancias de defensa de amenaza de un peligro pudieran utilizar el arma y tal vez la persona en cuestión y hasta un círculo de 10 o 15 de sus amigos pudieran estar todos de acuerdo en que fue un uso adecuado no no adecuado justificado sin embargo la ley es la ley y la ley pudiera el desconocimiento de la ley no te exime aunque tú estés completamente convencido de que la utilizaste porque no te quedaba más remedio porque estabas defendiendo a tu esposa tu mamá pero si estás en violación de la ley el uso de esa arma de fuego puede llevarte a la cárcel aquí en la Florida hay una hay una ley que si tú disparas el arma pues tienes un cargo obligatorio de x penalidad si causas una herida la penalidad aumenta y si causas una muerte todavía la penalidad aumenta mucho más entonces muchas personas a lo mejor utilizarían el arma para asustar para amedrentar para meterle miedo a alguien bueno pero ya el descargar el arma en público ya en sí es una violación de la ley estatal abogado claro a no ser que tú puedas demostrar que el uso de fuerza o el uso es un uso justificable de fuerza y eso depende de un análisis legal no es realmente lo que esa persona piense específicamente en ese momento si se siente asustado o no se siente asustado la pregunta no es lo que piensa la persona porque esa persona puede percibir un peligro que en realidad no justifica el uso de fuerza eso se analiza desde otro punto de vista si una persona razonable en circunstancias similares pudiera actuar de esa forma eso es razonable o no es razonable obviamente eso se mira desde ese punto de vista objetivo por la corte cuando se está determinando si esa persona tiene derecho o no tiene derecho a utilizar el arma de fuego de esa forma siempre en un caso criminal la corte va a leerle ciertas instrucciones al jurado y la instrucción del uso justificable de fuerza es una instrucción que se da siempre en un juicio donde se haya utilizado un arma de fuego y haya una alegación de defensa personal pues esa defensa personal tiene que ser obviamente algo que se pueda justificar dadas las circunstancias entonces la falta de entrenamiento la falta de estudio la falta de instrucción y conocimiento de la ley va a crear más posibilidades de que esa persona no actúe dentro de la ley y entonces yo me pregunto una persona que vaya y compre una pistola en una armería que no esté sujeto a una examinación o que no esté sujeto a un grado de instrucción y simplemente se pone la pistola encima y anda con esa pistola por la calle para resolver cualquier problema incluyendo defensa personal que esa persona reciba piense en la que se encuentra pero que no tenga la instrucción necesaria como dicho anteriormente usted piensa que de verdad tiene posibilidades de poder tomar una decisión correcta eso es lo que nosotros realmente queremos en nuestra comunidad un incremento de personas que sin tener que pasar por ningún grado de instrucción tenga la habilidad de portar un arma para mí constituye un peligro para la comunidad y eso se lo puede preguntar a cualquiera cuando tengan el instructor en el programa pregúntale cuántas veces ese instructor ha visto personas que están comenzando a disparar que nunca han disparado un arma de fuego cómo se desempeñan con el arma cuando primero se la das no tienen la menor idea no conocen cuál es el uso debido de un arma de fuego de qué manera la vas a aguantar de qué manera vas a iniciar el tiro de qué forma la cargas de qué forma la descargas y cuál es la forma correcta de hacer el uso de un arma de fuego de una manera segura que no ponga en peligro tu propia vida o la vida de otras personas y creo que la respuesta que vas a recibir es que invariablemente las personas que comienzan por primera vez con un arma de fuego no tienen ni la menor idea de qué hacer con ella cuando te la pones en la mano y yo creo que eso es realmente lo que puede pasar aquí personas que no tienen que pasar por ese nivel de entrenamiento personas que tal vez no han considerado cuáles son los parámetros de la ley cuáles son las consecuencias de tus acciones consecuencias legales y consecuencias personales todas esas evaluaciones vienen después que tú tienes un entendimiento completo y fundamental de cómo es que opera la ley en el estado de la Florida porque el que te digan que tú no tienes ahora que pedir una licencia para portar armas no quiere decir que eso ahora te va a eximir de las responsabilidades y las obligaciones que tú tienes de cumplir la ley el capítulo 790 el capítulo 775 el capítulo que tiene que ver con homicidio y crímenes violentos tiene y estipula que hay ciertas circunstancias en las cuales el uso de fuerza es apropiado y donde el uso de fuerza no es apropiado y es castigable y siempre que actúas con una mentalidad que ignora cuáles son las partes de responsabilidad que tú tienes que observar y cuáles son las consecuencias de tus acciones van entonces a crear un problema donde esas personas no van a tomar las decisiones correctas mira a mí no me gustan las regulaciones yo creo que muchas veces muchas regulaciones son regulaciones que te limitan un derecho constitucional que tú tienes de una forma indebida simplemente recargan de regulaciones el cumplimiento o tu habilidad de desarrollar un derecho fundamental constitucional y eso yo creo que es algo que nadie quiere porque todo el mundo tiene ciertos derechos pero esos derechos no son ilimitados los derechos míos terminan donde comienza lo de las otras personas y es una equivocación total que una legislatura imponga una ley como esta donde tú vayas básicamente a habilitar al ciudadano de a pie que no tiene conocimiento alguno del uso del funcionamiento de las armas y mucho menos del impacto que la ley va a tener basado en tus acciones con un arma de fuego sin quedar claro en esta regulación donde tú vas a tener que cumplir con cierto grado de instrucción la misma policía los oficiales de la policía tienen que calificar anualmente con su arma de fuego y la razón es simplemente porque cargan un arma de fuego que podrían utilizar en el desempeño de sus labores eso quiere decir que la exigencia de tener una habilidad y una destreza de usar esa arma de una forma razonable es importante pero entonces con esta ley le vas a dar a miembros de la comunidad que no van a tener absolutamente ninguna instrucción y que no se van a tomar el tiempo de aprender yo me imagino que muchas personas si lo hagan pero yo me imagino también que la gran mayoría no van a imponer esa necesidad de hacerlo porque o van a pensar que lo pueden hacer ya o van a pensar que eso no tiene consecuencias si la policía lo tiene que hacer y tú tienes que requerir que una persona que cargue un arma de fuego demuestre una destreza con ella como tú vas a permitir que un ciudadano normal común no tenga las mismas regulaciones no tenga la misma obligación yo creo que es algo completamente irresponsable por parte de la legislatura simplemente habilitar a cualquiera que se ponga una pistola en el bolsillo y salga con ella para la calle yo creo que eso es algo que vamos a ver y espero que la legislatura que todavía tiene oportunidades de modificar este documento y crear ciertos elementos importantes y me imagino que hayan personas inteligentes en la legislatura que promuevan la idea del porte constitucional que además impongan ese requisito que no solamente tú tengas que tener una licencia que demuestre que vives aquí o que tienes 21 años sino que también tengas que demostrar que en el transcurso de tu tenencia de armas y el porte oculto hayas cumplido con ciertos requisitos de instrucción eso es algo que simplemente sentido común en este documento que estoy leyendo aparentemente el sentido común se ha quedado en alguna otra parte porque no ha llegado aquí a este papel que estoy leyendo además cada vez que uno promulgue una ley en cualquier parlamento del mundo siempre debe tratar de buscar algún beneficio algún beneficio para el Estado o algún beneficio para el ciudadano en el caso de un beneficio para el Estado bueno en algunos casos se promulgan leyes pues se aumentan los impuestos en ese caso el Estado sale beneficiado y el ciudadano perjudicado pero bueno el Estado quiere recaudar más dinero por X razón pero cuando se busca beneficiar al ciudadano se busca beneficiarlo de alguna manera hacerle la vida más fácil hacerle la vida más cómoda hacerle la vida más accesible a los servicios que se le presta yo quiero que alguien me explique cuál es el beneficio de esto y yo creo que todo lo veo yo creo que quieren ser parte de todos estos otros estados que tienen el constitutional carry pero necesitas tener un entrenamiento incluso y el abogado lo sabe incluso los policías que tienen un amplio manejo entendimiento responsabilidad de todo lo que decimos ellos también se actualizan y van a los campos de tiro y practican cada cierto tiempo si mira y la pregunta básica es que todo el mundo que vive en el estado de la florida que tiene 21 años que no ha cometido ningún tipo de crimen tiene el derecho de aplicar al departamento de agricultura para obtener una licencia y esa licencia no puede ser arbitrariamente negada por ejemplo vimos que hace un par de años en el estado de nueva york la corte suprema en el caso de heller le prohibió al estado de nueva york imponer restricciones no razonables y arbitrarias cuando el jefe de la policía de new york tendría que entonces requerirle a personas que justificaran porque querían tener el permiso de portar oculto y eso la corte decidió que es algo totalmente arbitrario que le da demasiado poder a un oficial de la ley de a su propia discreción determinar quien da una buena razón o no una buena razón entonces la corte suprema de los estados unidos dijo absolutamente no usted no puede restringir el derecho a la tenencia de armas de esa manera usted tiene que crear una forma ecuánime lógica y justa de adjudicar esas aplicaciones para el porte de armas en este caso es exactamente igual las regulaciones existentes no crean ninguna carga adicional para que las personas que puedan tener un arma de fuego de la misma forma que podrían tenerlo constitucionalmente tengan acceso a esa habilidad de poder desempeñar ese privilegio y digo privilegio porque de nuevo el porte de armas no es un derecho la tenencia de armas la es pero el porte puede ser regulado porque simplemente dicho el porte de armas crea la posibilidad de confrontamientos entre personas en la calle y es por lo tanto algo demasiado delicado que debiera solamente de pertenecerle a personas que cumplen con ciertos requisitos particularmente el requisito de la educación de nuevo no estoy en contra ni pienso que es una mala idea el porte constitucional pero tiene que haber un porte constitucional con ciertas limitaciones para asegurarse que el bien de la comunidad está en mente que tú puedes garantizar el derecho de una persona de defenderse en una situación donde la ley lo aplique siempre y cuando esas personas tengan el chance la oportunidad de aprender cuándo y cómo pueden utilizar el arma de esa forma absolutamente porque para ampliarle un derecho a Karines voy yo a estar en peligro ahí es donde tenemos un problema abogado no lo ha podido decir mejor y nadie quiere eso nadie quiere que personas por falta de educación o por falta de información o por falta de técnica o habilidad de poder utilizar un arma de fuego de forma segura vayan a desgraciarse la vida que es exactamente lo que puede ocurrir una persona que no conozca que puede entrar con una pistola en ciertos lugares tú cometes un tú te defiendes con un arma de fuego en un lugar prohibido donde no puedes tener esa arma de fuego entonces tú no vas a poder utilizar la defensa de defensa propia cuando seas acusado de homicidio porque le das un tiro a una persona entonces tu habilidad de utilizar la defensa de defensa propia en una corte para defenderte de una acusación de homicidio va a ser totalmente negada simplemente porque tú escogiste como individuo no aprender acerca de las leyes y eso yo creo que es una obligación del Estado asegurarse que el pueblo tiene la oportunidad de aprender para ahorrarse los problemas ellos y ahorrarle los problemas a otras personas yo no creo que eso simplemente se le puede dejar a cualquiera porque es algo extremadamente importante y delicado para simplemente dejarlo al azar bueno abogado como siempre excelente explicación es importante escucharlo para que la gente entienda que no se trata de estar en contra simplemente de hacer las cosas bien y responsablemente muchísimas gracias por su tiempo a ustedes un placer gracias el abogado Nelson Rodríguez Varela abogado constitucionalista con nosotros aquí en cada tarde escuchas un audio de actualidad radio punto com de actualidad radio CC por Antarctica Films Argentina